Hola, José Alfredo. Ya necesitas que te corten las uñas. Siempre me gustaron tus manos. ¿Hola? Gabriel, me asustaste. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Qué haces? Abre la puerta, por favor. Hace tiempo teníamos muchas ganas de que estuviéramos juntos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y ese momento llegó. No, no, no. ¡Suéltame, Gabriel! ¡Suéltame, por favor, Gabriel! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Gabriel, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Suéltame! ¡No, por favor! ¡Suéltala, cobarde! ¡Gabriel, suéltala! ¡Déjala! ¡Gabriel, por favor, no le hagas nada, Gabriel! ¡Suéltala! ¡No! 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 No puedo ayudarte, pues, Santa. ¡Maldito! ¡Maldito y mil veces, maldito! ¡No! Fana, Fanta. Fana, Fanta, Fanta. Fana, Fanta, Fanta, no hago esto. Fana, Fanta. Fana, Fanta, no sabes cómo quería hacer esto. No sabes, Fanta, Fanta. Fana, Fanta. Fana, Fanta. Toma, toma para que dejes de hacerte la mentira. Ahí está. No fue en santa. No fue en santa. No fue en santa. Nunca voy a poder mirarte a los ojos sin sentir vergüenza. Jamás voy a poder aspirar a tu amor. Me siento sucia, mi vida está acabada. No digas eso, Fonsanta. No digas eso. Tú no tuviste la culpa de lo que pasó. Tú sigues siendo buena. Tú sigues siendo limpia, inocente. Tú vales mucho. No llores. No llores. Entre el amor y el odio me enamoro más de ti. Cómo dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí. Por más que lo pienso no comprendo. Cómo puedo odiarte al mismo tiempo. Que me muero por estar cerca de ti. El amor y el odio me enamoro. El amor y el odio me enamoro. El amor y el odio me enamoro. El amor y el odio me enamoro.